Vamos a continuar esta cobertura que le estamos dando a este brote en China. Y para todos aquellos que conocemos lo que significa la fiesta lunar china y los eventos, y como la gente viaja de un lugar a otro, que le pongan una restricción a casi 20 millones de personas alrededor de esta ciudad, estamos hablando de más que lo que tiene la población completa del estado de la Florida. 20 millones de personas. El gobierno ha suspendido. Parece que esto es más serio de lo que se había estado comunicando. Doctor, este virus, ya hay 18 muertos, más de 600 contagiados. ¿Qué nos puede usted expresar de esto? El doctor Cisnero no lo tenemos en la línea. Bueno, allá en preocupación... Ay, perdón, perdón, doctor, no sé si escuchó bien la... porque no lo estaba escuchando. Dígame, comienza. Ah, dígame. Sí. Hay gran preocupación mundial porque este es un virus nuevo, aunque es de una familia conocida, parte de un grupo de virus que tiene las características morfológicas de parecer una corona, entonces se llama coronavirus. Este virus es nuevo, no es un virus conocido, por lo tanto no hay vacuna, y apareció aparentemente de una mutación de un contacto de un animal en China con una persona, el virus infectó a la persona procedente del animal, y luego ha habido la... la mutación ha logrado también pasar de humano a humano, o sea que la gente se está contagiando con el contacto con las secreciones de otro ser humano, ¿no? Secreciones como la saliva, el moco, la orina, cualquiera de esas formas de secreciones humanas puede en un momento dado estar bastante llena de virus, y entonces las personas que directamente entran en contacto o tocan superficies donde ha habido secreciones de estas personas contagiadas pueden tener la enfermedad. La enfermedad originalmente comienza como una siempre virosis, creando malestar general, molestia, aumento de la temperatura, pero progresa rápidamente a una insuficiencia respiratoria aguda, una suerte de neumonía, pulmonía, como le dicen también, que puede un momento dado poner en peligro la muerte, la vida de la persona. Doctor, en el caso de este virus, que ya entiendo por qué le dicen coronavirus, ¿no? Pero, ¿cómo pueden ellos saber que vino de este mercado, que tienen sellado, porque parece que lo tienen bien controlado? Dice un reportero en la mañana de que eso lo tienen sellado. Porque ahí hubo... ¿Pero? Ahí estaba el paciente número uno en epidemiología. Siempre se busca el primer paciente, el paciente de G1 o 0, como lo quieras llamar, ¿no? Que es la primera persona a través de la cual se puede identificar que empezó el contagio, ¿no? Eso es algo así como, imagínate que tú tienes 10 personas y una es enferma, y te dice, ¿con quién te reuniste tú ayer? Y así van para atrás, hasta que lleguen a una que no puede precisar ningún contacto efectivo con otra persona enferma, entonces se dice que sea el paciente número 0, con el que comenzó todo. Es un principio de epidemiología. Y entonces lo primero que hay que hacer ahí es limitar el contacto con estas personas, aislarlas, que les dice la cuarentena, ¿no? Porque antes se ponían en 40 días ahí para ver si estaban enfermos o no. Entonces una cuarentena y lo meten en cuarentena y ahí tratan de evaluar si está enfermo y de qué está enfermo. Por eso que lo pueden llevar a ese lugar específicamente. Porque yo estaba escuchando a este reportero de ahí de la ciudad, dice que ellos tienen todo el área sitiada, ¿no? Por el ejército y que ni a los reporteros lo dejan acercarse. Y a mí siempre me recuerdo aquí en Miami, decían, oye, cuando están los virus estos, los mosquitos vuelan de un lugar a otro, pero los mosquitos no tienen un límite, los mosquitos vuelan a donde sea. En el caso este, así es como se conoce. Pero lo otro que dicen, doctor, y usted nos lo puede aclarar, es que ellos consideran que esto fue transmitido a través de un papel que es un papel que se hace de murciélago o un papel de serpiente. Yo no conocía de esos papeles tampoco. No sé, en realidad. Yo lo que te puedo decir de que bien las noticias y es la información que se está corriendo a nivel mundial es que había un mercado donde se comercializaban animales en muy malas condiciones higiénicas y no solamente de animales tradicionales como pollo, pescado, etcétera, sino una cantidad de animales exóticos que no son de consumo humano tradicional, ¿no? La mayoría de estas virosis vienen de las aves. Los virus esos de la influencia, ellos vienen de las aves, ¿no? Y pues pueden producir las infecciones esas virales que vemos cada año en la época del flu. La influencia, el virus de la influencia. El virus que se llama aviar porque son producto de infecciones originalmente de las aves. Ahora, este, cuando son animales no tradicionales, pues es peligroso porque no hay muchas defensas para eso y el virus muta rápidamente. Lo que es cierto es que en este caso, aún con todas las medidas que se han tomado, ya hay bastantes casos, más de 500, en tan poco tiempo. Eso significa que la enfermedad es contagiosa y rápidamente contagiosa. Doctor, una pregunta. Usted mencionaba que no existe una vacuna. En estos casos todavía está incluso en fase de investigación toda la epidemiología de la enfermedad, ¿no? Ya que sabe la gente, ya se identificó el virus. Ahora están tratando de hacer un suero para probar la técnica de serología de manera de poder diagnosticarlo. O sea, cuando llega una persona con un proceso respiratorio agudo, una insuficiencia respiratoria, tú tienes que saber si eso es un caso de esa virosis. Entonces necesitas un test. Entonces están trabajando rápidamente en desarrollar un test que permita diagnosticar a los pacientes. ¿Y qué tiempo duraría una vacuna? ¿Una vacuna para tener una vacuna, qué tiempo duraría tenerla? Mira, depende del comportamiento del virus, ¿no? Hay que ahora infectar una cantidad de huevos para que se produzcan anticuerpos que luego puedan ser procesados para generar la vacuna. La vacuna en realidad es sencillamente un virus atenuado o muerto. O sea, tú agarras el mismo virus, porque el proceso de la vacuna es enseñar al sistema inmunológico cómo defenderse contra ese agente. Entonces tú agarras el agente, lo debilitas, que es lo que se llama la vacuna de virus vivo, o lo matas, que es la vacuna de virus muerto. Y entonces esa vacuna se la administra a las personas para que el sistema inmunológico desarrolle anticuerpos y aprenda a identificar la biopsis tempranamente, cosa que la pueda combatir. ¿Cómo la identifica? Bueno, porque el virus ya conoce el personaje. Es como si estuviera buscando un asesino y distribuyera fotos del asesino por todas partes, sin tener que la gente exponerse a ver al asesino, pues como es la foto, y ya lo pueden identificar y lo pueden combatir, ¿no? Entonces esa es un poco la idea de las vacunas. Ya se ha hecho un gran paso, porque imagínate que tuviéramos una enfermedad y nos supiéramos cuál es el agente infeccioso. Eso sería gravísimo, porque no sabríamos qué hacer. Pero en este caso ya un científico chino identificó que era un coronavirus. Ya se sabe cuál es el agente. Ahora lo que hay es que tomar las medidas epidemiológicas de control para que eso no pase de las regiones donde está. El problema es que con la movilidad que tiene la gente actualmente, donde se monta en un avión y inmediatamente entra en contacto con todo el que está en el avión, porque si son enfermedades contagiosas, eso es como cuando una persona en la oficina tiene gris, pues en cuestión de dos semanas todo el mundo tiene gris en la oficina. Claro. Doctor, estuvimos hablando hace un par de días con una experta inmunológica, Aileen Marty, muy buena, muy buena. Ella nos estaba diciendo que la Organización Mundial de la Salud se estaba reuniendo en una sesión extensa a ver si extendían esta emergencia afuera de China, pero aparentemente en estos momentos la decisión ya fue tomada hoy por esta organización de que esta es una emergencia solamente en China, pero todavía no a nivel mundial. ¿Eso se determina por el número de personas que están infectadas en China o esto se toma por qué? Así es. No, se toma por la distribución de pacientes. Fíjate que ayer se reportó, yo no sé si se confirmó el caso, de un posible caso en el estado de Washington, en Seattle, aquí en los Estados Unidos. Ya tenemos dos, ya tenemos dos casos, creo. Casualmente venía de allá de China, de esa misma región, llegó mucho antes de que se conocieran las medidas esas y cuando escuchó la noticia y vio que se estaba sintiendo mal, se fue al hospital. Y ahorita está en una unidad de aislamiento infeccioso en el estado de Seattle, precisamente en observación para ver si realmente estaba no infectado con este virus. Sí. Una de las cosas que estuvimos conversando, bueno, en los últimos dos días, desde que conocimos de esto, era si se podía confiar con la información que salía del gobierno chino, porque uno siempre tiene miedo. Pero si ellos han tenido que cancelar o han decidido cancelar estas fiestas, que son unas fiestas, olvídense, esto es el año nuevo, esto es inmenso en China. Se han vivido en ellos, se han vivido en ellos. Sí, de todo. 400 millones de chines, de asiáticos en general, se mueven, viajan, toda esta cuestión. Si lo han declarado es que lo están tomando en serio, pero hasta este momento la figura solamente es de 18 personas. Ya con 18 personas, para ellos luce que es muy preocupante por el movimiento que tienen y cómo se pueden infectar otras. Sí, y no es nada más el número de casos, porque fíjate aquí, la gripe regular, lo que llaman la gripe de cada año, aquí mata a mucha más gente. Aquí la epidemia de influenza cada año mata a miles de personas en todos los Estados Unidos. El problema es que ese virus se conoce, en cambio este virus es nuevo. Entonces hay gran preocupación, porque ya había antecedentes históricos en el año 1919, al final de la Primera Guerra Mundial, hubo una pandemia que mató a 50 millones de personas con un virus de influenza. O sea, que eso ha pasado antes en la humanidad, que una pandemia es una epidemia que recorre el mundo. Cuando se dice pandemia, es que está en todas partes. Están los cinco continentes. Entonces cuando una infección llega a ese nivel, pues la mortandad es enorme. Hay gente naturalmente resistente a ciertas enfermedades, pero la gente débil, la gente mal alimentada, la gente con enfermedades persistentes, imagínate un asmático, imagínate un cardiópato, un hipertenso, que lo agarra una infección de esta y bueno, el pronóstico es muy malo. Claro. Y la preocupación era si estaban o no estaban dando la información adecuada, pero que ellos hayan suspendido esta fiesta lunar, esto tiene que ser bien preocupante para todos ellos, porque esto es una fiesta inmensa, esto se paraliza en los aeropuertos prácticamente por las personas. Así que sí luce de que es seria, lo han tomado extremadamente serio y están tratando de proteger al resto de la población en el mundo, porque no quieren que se convierta esto en una pandemia. Así es, así es. Y los chinos más interesados, porque imagínate esto, son una población enorme, con mucha migración, son mucha actividad social ahora, que tienen más libertades y mejor economía, y eso crea problemas también para todo el país. Claro. Y algunos expertos... El conflicto internacional. Algunos expertos están diciendo, chinos, que el temor es que la epidemia sea 10 veces más grande que los efectos más grandes que los estragos que produjo el SARS, que murieron alrededor de 750 personas. Sí. Esperemos que no sea así. Le decía, usted mencionaba, hay un segundo caso que ha sido identificado, fue una persona que viajó desde Los Ángeles a México, y ya se ha reportado como caso, estuvo en contacto con 16 personas que también están bajo observación, así que Estados Unidos por el momento tiene dos casos diagnosticados. Sí, y como digo, no es eso. Pues fíjate, si una persona viene de allá y viene infectado, y tú no sabes, en ese momento, acuérdate que durante las primeras 24, 48 horas, una persona puede no tener ningún síntoma, puede estar infectado y no sientes nada. Entonces vas a una fiesta, te reúnes con unos amigos, y bueno, estás infectando a todo el mundo, y tú todavía no has caído con la infección sintomática. Entonces llega un momento en que la cuestión del crecimiento, el proceso es enorme, pues, crece exponencialmente, que se dice. Claro. Doctor, le agradezco muchísimo que usted haya dedicado estos minutos, el doctor José Antonio Cisneros. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Gracias. Vamos a esperar a que todo esto termine lo más pronto posible. Vamos a una pausa comercial y regresamos en unos minutos.